hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá este súper unboxing acá de splinter y shredder estos son de la película de los ninja turtles la primera película que salió y con estos completo mi colección como ya pueden haber visto los otros vídeos que tengo estoy muy muy emocionado de completar esta colección no desde que los vi me encantaron fui al walmart varias veces hasta que los encontré tienen un montón de accesorios me gusta también que se le puede quitar la máscara la el casco y no 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 muy contento sin más espera empecemos con este unboxing y acá los tenemos a splinter y a shredder acá de la primera película de las tortugas ninja miren y viene con un montón de accesorios ahí no puede faltar el canister del bus que los transforma en su versión mutante y ahí está shredder con un montón de accesorios como le digo pero abramos lo abramos que se nos espera wow wow esta es la capa ya sabía ya qué tal uy se abre está bien nice está bien bien nice y ahí los tenemos qué chéveres qué chéveres me gustan mucho varios varios accesorios y empecemos acá por splinter está bien delgadito pero mira ahí tiene su traje de tela qué buen detalle y la cola es larga imagino si eso va a hacer problemas para que se pare pero no no está bien cool si es la cola no sé por qué a ver no sé si va a fastidiar el momento que se pare intentemos sí bueno ya tendré que ver la manera que lo haga y viene con sus zapas saquémoslo mostrémosle ahí los detalles y viene con sus chanclas que cool a ver no que estas chanclas van a hacer que se pare mejor pero buen detalle y viene con el canister bueno esto ya lo hemos visto millones de veces viene con su guanchaco y diferentes manos pero no le voy a cambiar de manos en este momento de repente vamos a ponerle a ver la que agarra el canister si no a ver hagámoslo bueno parece que esta misma es la mano con la que lo puede agarrar no tiene una específica acá tiene un puño tiene una que está señalando y tiene una que es muy delgada para que entres para su para su guanchaco yo creo que esta es ahí se salió de luz me voy a transformar en algo jajaja pero ahí se lo vamos a dejar a ver ojalá que lo pueda sostener pero está nice sí y entonces saquemos acá al gran trailer ajá wow cool no está bien nice no miren esa armadura esos esos protectores están bien cool no sí me gusta mucho y acá supuestamente se le puede sacar el casco a ver veamos y ahí se lo hemos sacado solo se jala esto y ahí se le puede ver el rostro a shredder que fue el que asesinó al maestro de splinter spoilers no sí bien cool y ahí entra ajá ahí tiene que haber un click para que entre ahí sonó entonces este viene con varios accesorios mira acá está una su pizza de splinter pero viene ahí con con su cuchillo con su con su palo acá que tiene cuchillos ahí a los en las esquinas está bien cool pero ya tiene uno de estos entonces se lo vamos a dejar ahí se lo ponemos en los dos qué opinan así le vamos a poner esta bueno aparentemente no tiene una versión acá de los clothes para la mano derecha y va no importa no importa está está nice igual está bien cool entonces vamos a ponerle acá la capa que es uno de los accesorios importantes wow qué belleza qué belleza obviamente este 2 pack bueno no creo que se puede comparar son personajes diferentes obviamente ese 2 pack este sería el más chévere más accesorios y todo pero splinter también está bien hecho lo único como les digo me fastidia lo de la cola que no no sé si se puede mover obviamente no se le puede sacar y no sé si es que bueno ya me ya me daré cuenta porque tiene que pararse de alguna manera pero está bien cool definitivamente un 2 pack increíble un paquete de 2 muy muy chévere acá siendo el principal shredder que tiene los mejores accesorios y no bueno mira esa capa alucinante y bueno acá los tenemos a shredder y a splinter de la primera película de las tortugas ninjas hasta ya no he podido resolver acá cómo se va a parar porque la cola acá miren como pueden apreciar se va hasta abajo y bueno si ustedes saben ahí me avisan voy a tener que googlearlo buscar otros videos se abre un poco acá pero no es lo suficiente como para que para que aunque sea de soporte no lo empuja pero aparte de eso están muy chéveres y obviamente no podemos compararlo este es un es un Darth Vader acá de de la franquicia de las tortugas ninjas miren el casco todos los accesorios las armas las garras ahí esos clothes se le puede quitar la boca está bien nice y esa capa brillando y splinter también tiene ahí sus cosas tiene sus chanclas no podemos no podemos ser mezquinos están bien chéveres ahí tiene su weapon se le puede cambiar las manos y tiene obviamente su canister con el secret del ooze los dos se mueven bien para hacer productos de NECA si se mueven y este splinter está bien delgadito creo pero no lo único que se le critica es sacarlo de la cola que en verdad no sé por qué es así y bueno ya me voy a buscar alguna manera de que se pare bueno bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los cohetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima